No, 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 no. ¿Cómo está tu canal? Sí, todo bien. Me contaron lo del ejército. Me solvieron a quemar la mercancía, ¿verdad? Lástima. Pero para matar a las ratas supongo que hay que meterse a la coladera. ¿O no? ¿Sí? Sí, claro. Pues como te decía, yo aquí ando acompañando. Te traigo una propuesta, compa. ¿Una proposición? Qué bueno. Sí. Hagámosla, pues. Después del broncón que nos pasó allá en Sinaloa, nació una oportunidad para nuestras organizaciones. Estamos buscando una sociedad. Suciedad, eh. Ah, pues ahora sí estoy interesado. Pues está muy fácil. Básicamente es traernos la operación de nuestros plantillos acá. Venirnos a Guadalajara. De ustedes nomás necesitamos, pues, la protección de sus policías y ya. Ajá, nos encargamos de todo, ¿eh? De la mano de obra, distribución, todos los gastos. Y, pues, estamos dispuestos a compartir 50 a 50 las ganancias. ¿Ok? Digo, somos los mejores para crecer esta chingadera, ¿no? Miren nada más a este cabrón. ¿Qué te parece si nos dividimos las ganancias 60 a 40? No, 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 espera. 70 a 30. No. 80 a 20. No. 90 a 10. Esta es mi última oferta. A ti no te toca nada y te largas de mi pinche pueblo. Socios. ¿Es en serio lo que dice este pendejo? Allá en Sinaloa tienen culitos bien lindos, ¿verdad? Pues ahora que se van a andar muriendo de hambre. ¿Por qué no nos mandan unas cuantas? ¿A quién les encontramos qué hacer? Dígale a León que en Guadalajara nos reímos mucho, ¿verdad? Sociedad. ¿Sabes qué? Te tengo otra propuesta. No. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Volviste el loco, pendejo? Esto se va a llenar de policías, policías de este cabrón. Que nos van a mandar con su hermano para que nos queme vivos. Rafa. Órale. Qué un chipar de loquitos, váyansela. A la verga. Vale, pues. Enséñame. Órale, enséñame eso. Hablé con el geólogo. Dice que... Aquí. ¿En serio? Está más cerca de lo que pensamos. Nada más que hay que escarbarle. Ey. Justo así como te dije.